Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Epic Games y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la edad en tu cuenta de Epic Games por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que te hayas puesto a pensar que tu cuenta de Epic Games tenga restricción de edad y quisieras cambiarla para así pues no tener esa restricción y ver todos los juegos que tiene Epic Games pues déjame decirte que hay una manera de hacerlo o mejor dicho hay una configuración en la cual puedes cambiar la edad para así no tener restricción de edad y como no sabes pues nosotros te vamos a proporcionar ese conocimiento por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá, queremos saber como cambiar lo que sería nuestra edad en la cuenta de Epic Games y para ello lo primero es dirigirnos a Epic Games, ok? aquí ya tenemos como puedes ver aquí tenemos Epic Games lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la parte superior derecha donde tenemos lo que sería el apartado de nuestro nombre para que así abra esto, ok? una vez acá le vamos a dar donde dice cuenta y vamos a darle acá donde dice cuenta y eso nos va a enviar a acá esto que podemos ver acá como puedes ver nos dice Epic Games y nos va a enviar a lo que sería nuestra cuenta vamos a esperar a que cargue ahora una vez acá si como puedes ver nos dice o nos pone por primera vez o en la primera sección de configuración de la cuenta y si bajamos pues aquí no va a haber nada para cambiar lo que sería nuestra edad lo que vamos a hacer es irnos al apartado que dice controles parentales una vez acá si aquí te dice si eres primera vez que entras puede ser que te salga acá que tienes que crear un pin, ok? así que vas a colocar tu pin para poder entrar a lo que sería el apartado de controles parentales una vez hecho esto que quieres tu pin tienes que recordarlo eso es necesario vas a bajar aquí en tu pin y aquí te dice lo que sería la restricción de datos, ok? como puedes ver acá aquí no sale entonces puede ser que te salga sin clasificar, maduros o todos, ok? que significa que acá vas a ver lo que sería cualquier cosa digamos que tienes restricción de todos más 10 o de adolescentes pues aquí te va a poner lo que sería la información de cada uno, ok? como dice el contenido maduro más 17 en general es adecuado para mayores de 17 años puede contener violencia intensa derramamiento de sangre contenido sexual o lenguaje eso es el contenido adolescente el contenido de todos más 10 y el contenido todos en general es adecuado para todas las edades puede contener un poco de violencia animada de fantasía o moderada o uso poco frecuente de lenguaje moderado y sin clasificar significa que aún no recibió una clasificación o que el desarrollador decidió no clasificarlo puede ser que tu restricción de edad tenga acá en todos más 10 y pues vas a ponerle acá vas a irte a lo que sería el apartado de sin clasificar y de esta manera estaríamos cambiando lo que sería nuestra restricción o nuestra edad en Epic Games si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós